No tener un registro sobre tus ingresos y gastos mensuales puede llevarte a decisiones que afectan tu calidad de vida. Es por ello que un gran número de personas entre 25 y 34 años experimentan altos niveles de estrés y ansiedad debido a que no conocen realmente cómo están sus finanzas personales. Soy Kevin Ramírez y en este video te guiaré paso a paso en la creación de una plantilla para el control financiero desde cero que te ayudará a tomar decisiones financieras más acertadas y mejorar tu bienestar. Pero antes de enseñarte a crear todo esto desde cero, primero déjame mostrarte cómo funciona. Ok, primero vamos acá a fecha y colocamos una. Vamos a decir que es el 29 de junio del 2024. Pulso la tecla Enter y automáticamente me manda el mes y también el año. En descripción voy a decir que es la prestación de un servicio como freelancer. En este caso, como al prestar un servicio está entrando dinero, voy a registrar esa información aquí en los ingresos. A modo de ejemplo voy a decir que son de 700 dólares. Fíjate que automáticamente este valor acá, el total de mis ingresos se me actualiza y me dice que en total hasta el momento han ingresado 23.200 dólares. Vamos con otro ejemplo, pero esta vez voy a decir que el día 30 de junio del 2024 yo pagué el recibo de la luz por un valor de 500 dólares. Como al pagar está saliendo dinero, registro ese valor aquí en los ingresos. Y fíjate que automáticamente me dice que el total de todos mis ingresos es de 4.490. Y mi saldo disponible es de 18.710 dólares porque a los ingresos, al restarle los ingresos, me da este valor que es el que debo tener disponible en este momento. Lo bueno de esta plantilla es que tiene este segmentador de datos que te ayuda a saber información por mes y por año. Por ejemplo, si quiero saber cuáles fueron mis ingresos y gastos del mes de marzo, únicamente doy clic aquí en marzo y me traerá toda esa información. Me dice que en el mes de marzo mis ingresos fueron de 5.000 dólares y mis egresos fueron de 1.020. Por lo tanto, mi saldo disponible fue de 3.980 dólares para ese mes. Puedo hacerlo también por el mes de junio. Me traerá únicamente esa información y eso me ayuda a mí a tomar decisiones en qué estoy gastando yo innecesariamente y poder tomar mejores decisiones para mejorar la salud financiera. Si quieres evitarte el paso de hacer todo esto desde cero, puedes descargar esta y todas las plantillas de los tutoriales ya hechas y listas para usar uniéndote al Club Premium Excel, donde también vas a obtener muchos más beneficios. Toca en el link de la descripción y también en el primer comentario para obtener más información. Ahora sí, empecemos a hacer todo esto desde cero. Pero antes, déjame un like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y comenta la palabra finanzas si quieres que haga más tutoriales de este tipo. Ahora sí, empecemos. Bueno, el primer paso es posicionarnos en la celda A5 y vamos a colocar los siguientes ítems que son la fecha, luego seguimos con el mes, luego el año, al lado vamos a colocar descripción, pero esta celda vamos a ampliarlo un poco, perdón, esta columna. Luego al lado vamos a colocar ingresos, ampliamos un poco esta columna y aquí colocamos ahora egresos, que van a ser las salidas de dinero. Ingresos, entrada de dinero, egresos, salida de dinero. Ahora aquí en la celda E2 vamos a colocar total de ingresos, podemos ampliar más esta columna y ahora en la celda F2 vamos a colocar total de egresos. Ahora en la celda G2 vamos a colocar la palabra saldo disponible. Bien, para continuar con la estructura del sistema seleccionamos todo este rango acá que está vacío, vamos a la pestaña de inicio y damos clic aquí en combinar y centrar y aquí dentro vamos a colocar control de finanzas personales. Luego a esto vamos a aplicarle formato, si quieres aquí en la pestaña de inicio lo puedes centrar, le puedes aumentar un poco el tamaño, la aplicas negrita y si quieres le cambias estas letras y este color de fondo. A modo de ejemplo y para poder avanzar rápido solamente lo voy a cambiar el color de fondo por este azul, me parece que le queda perfecto. Bueno, ahora seleccionamos estas dos celdas de acá, vamos a la pestaña de inicio y damos clic en combinar y centrar. Luego aquí en este puntito, fíjate como el cursor nos cambia de apariencia, vamos a dar un clic sostenido y lo arrastramos hasta acá el saldo disponible y fíjate como se copia ese mismo formato a todas estas celdas combinadas. Bien, ahora seleccionamos acá todo esto, vamos acá a la pestaña de inicio y aquí en el grupo de fuentes damos clic aquí en bordes y escogemos todos los bordes. Nos posicionamos aquí en esta celda y escogemos la opción de borde de cuadro grueso exterior. Bien, luego esta celda de acá vamos a seleccionarla, la aplicamos negrita y fíjate todo como se va viendo mucho mejor. Bueno, ahora para empezar a automatizar vamos a hacer el primer registro. Vamos a decir que el día de hoy, 26 de marzo de 2024 para que me extraiga automáticamente el mes colocamos la siguiente fórmula shift igual la función texto aquí la tengo, pulso doble clic ahora me pide el valor que va a ser en base a esta celda de acá. Separo el parámetro con coma o punto y coma según lo que aquí te pida tu configuración de Excel luego entre comillas vamos a colocar 4M 1, 2, 3, 4 cierro comillas, cierro paréntesis y pulso la tecla enter. Fíjate como automáticamente me dice aquí que es marzo bien, ahora para el año hacemos exactamente lo mismo shift igual la función texto aquí está, pulso doble clic me pide el valor que va a ser en base a esta celda separo el parámetro con punto y coma agro comillas y vamos a colocar en este caso 4Y 1, 2, 3, 4 cierro comillas, cierro paréntesis y pulso la tecla enter. Automáticamente me dice que es el año 2024 si no te funciona con 4Y intenta colocando 4A en algunas versiones de Excel funciona así y en algunas versiones de Excel funciona de esta manera en descripción vamos a colocar que es salario mensual vamos a decir que el salario en este caso fue de 1,200 dólares como está entrando dinero vamos a colocarlo aquí en los ingresos 1,200 como puedes ver esto no tiene formato de moneda por ningún lado así que voy a seleccionar aquí todo este rango de celda que está en este lado me voy acá a la pestaña de inicio doy clic aquí en herramientas de número y escojo esta opción de inglés para aplicarle formato de dólares voy a dejarlo con estos dos decimales en este caso pero aquí tú puedes quitárselos o les puedes dar muchos más voy a dejarlo solamente con dos para este ejemplo vamos con otro ejemplo para empezar a automatizar vamos a decir que en este caso el día 1 de abril del 2024 se pagó arriendo para que me extrae automáticamente el mes arrastramos acá esta fórmula y para que me extrae automáticamente el año arrastramos esta fórmula acá en descripción vamos a decir que es pago de arriendo y el monto en este caso va a ser de 500 dólares como al pagar arriendo está saliendo dinero eso lo registramos acá en los ingresos colocamos 500 dólares bien, ahora para darle a este formato de moneda nos posicionamos en esta celda vamos acá a la pestaña de inicio y aquí en herramientas de número damos clic aquí en inglés Estados Unidos para que se me coloquen dólares ahora para evitar estar arrastrando fórmulas a cada rato vamos a trabajar todo esto en formato tabla así que seleccionamos todo esto vamos acá a la pestaña insertar y damos clic aquí en tabla cierto nos aparecerá esto aquí donde dice que si la tabla tiene encabezados recuerden siempre dejarlo activado con este check damos clic en aceptar y fíjate que acá me va a aparecer la opción para darle el nombre a la tabla en este caso vamos a llamarla Finanzas y luego me voy acá a Estilos de tabla en este caso voy a escoger este estilo de aquí porque me parece que le queda muy bien selecciono esta parte de acá y vamos a darle un estilo a estas letras en este caso la fuente yo le daré un color negro fíjense todo como se va viendo mucho mejor lo bueno de todo esto es que ya no tengo que arrastrar más fórmulas por ejemplo vamos a decir que el siguiente día que va a ser el día 2 de abril fíjate que únicamente con darle Enter enseguida me trae el mes y el año vamos a decir que en este caso se paga servicios públicos colocamos acá pago servicios públicos y en este caso como al pagar está saliendo dinero registramos eso directamente acá en los egresos vamos a decir que fue por un valor de 120 dólares fíjense como enseguida ya tengo todo listo nada más para ingresarle los datos el siguiente paso amigos es calcular el total de los ingresos para ello nos posicionamos en esta celda pulsamos shift igual y vamos a utilizar la función subtotales que es la que me va a permitir saber el total de mis ingresos cada vez que yo filtre o segmenta la información vamos a dar doble clic aquí en subtotales luego voy a dar clic aquí en 9 cierto separo el parámetro con punto y coma el 9 amigos es para hacer una suma bien separo el parámetro con punto y coma y luego únicamente voy a seleccionar todo el rango de esta columna incluyendo el encabezado cierro paréntesis y pulso la tecla enter como puedes ver únicamente me dice que son 1200 porque es el único valor que tengo acá pero si por ejemplo aquí yo coloco otro mes vamos a decir que fue el día 26 de abril de 2024 vamos a decir que igualmente ese día se recibió un salario mensual vamos a decir que fue por un valor de 1500 dólares fíjate como automáticamente aquí me hace esa suma que son 2700 dólares muy bien ahora si quiero calcular el total de egresos hago exactamente lo mismo shift igual función subtotales aquí la tengo pulso doble clic luego doy doble clic aquí en 9 para hacer una suma separo el parámetro con coma o punto y coma según lo que te pida tu configuración de Excel y seleccionamos todo el rango de esta columna incluyendo el encabezado cierro paréntesis y pulso la tecla enter como puedes ver me dice que son 620 dólares porque 500 más 120 da este resultado muy bien ahora si quiero calcular el saldo disponible simplemente pulso shift igual y al total de ingresos le voy a restar esta celda del total de ingresos fíjate que automáticamente me va a decir que el total de mi saldo disponible en este momento debe ser de 280 dólares teniendo en cuenta la información que he registrado en esta tabla recuerda que en ingresos van todas las entradas de dinero y en ingresos van todas las salidas de dinero entonces una vez tengas ya la información registrada con varios meses y quieres saber lo que has ganado y lo que has gastado mensualmente en un mes determinado debes insertar para ello un segmentador de datos y lo hacemos de la siguiente manera nos posicionamos dentro de la tabla en cualquier celda vamos a la pestaña insertar y vamos acá herramientas de filtro y damos clic aquí donde dice segmentación de datos en este caso únicamente vamos a escoger la opción del mes y la opción del año damos clic en aceptar y aquí nos van a aparecer estos dos segmentadores de datos para el mes voy a elegir el color verde y para el año voy a escoger este color amarillo el del año lo voy a ubicar por esta parte me parece que aquí queda muy bien y el del mes lo voy a ubicar acá voy a reducir un poco su tamaño y bueno esto funciona de esta manera si quiero saber por ejemplo mis ingresos y mis gastos del mes de marzo únicamente doy clic aquí en marzo y fíjate que aquí me va a traer esa información como pueden ver únicamente tengo aquí el mes de marzo que hubo un ingreso de 1200 dólares doy clic aquí en este embudo con la X para quitar el filtro y si doy clic ahora aquí en el mes de abril me van a aparecer estos tres registros que son del día primero del día 2 y del día 26 aquí me aparece un gasto de 500 dólares que referente al pago de arriendo un gasto de 1200 dólares por concepto del pago de servicios públicos y un ingreso mensual de 1500 dólares fíjate que aquí tengo ya reflejado toda esa información y mi saldo disponible para ese mes fue de 880 dólares bien fíjate que si quiero ver mi información de varios meses únicamente doy clic aquí por ejemplo en junio y si quiero saber también lo del mes de julio pulso la tecla control y doy clic en julio y fíjate que me va a aparecer la información únicamente de esos dos meses si quiero saberlo también del mes de agosto con la tecla control presionada doy clic también en agosto y fíjate que aquí me va a traer toda esa información únicamente de los meses que he seleccionado vamos a dar clic otra vez aquí en este embudo y como puedes ver es algo muy fácil de usar pero que te arroja una información en tiempo real de forma rápida y con la cual tú puedes tomar decisiones sobre cómo ajustar gastos o cómo hacer para obtener más ingresos y poder darte el nivel de vida que tú quieres o poder hacer inversiones o reducir gastos yo soy Kevin Ramírez y si lograste hacer toda esta plantilla comenta la palabra logrado si tienes dudas déjala en los comentarios si quieres aprender más sobre finanzas personales o llevar el control de tu negocio aunque no tengas experiencia te invito a unirte a mi curso online actualmente tengo las inscripciones abiertas toca aquí en este enlace para poder ver toda la información si te gustó el video déjame un like suscríbete a este canal activa la campanita de notificaciones y comenta algo que hayas aprendido un abrazo a la mejor energía y nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal!